Hola hermosas amigas, ahora les traigo un colaborativo con nuestra amiga Marcia Descubierto Espero y les guste y se queden a ver esta propuesta que yo les traigo Ahora voy a estar poniendo mi BB Cream en todo mi rostro Ustedes saben que esta es la que uso porque me gusta, cubre bastante y me gusta como queda la piel Y ahora voy a estar la difuminando Y ahora voy a estar colocando, este es el delineador en líquido Y lo voy a estar colocando en todo nuestro párpado móvil Y lo vamos a estar jalando Lo que queremos es cubrir todo el párpado móvil Con nuestro delineador en líquido Esto lo pueden hacer también con un lápiz negro Pero el delineador en líquido va a hacer que se nos dure un poquito más Y ahora voy a estar jalando todo nuestro delineador para el lado de arriba Lo vamos a estar jalando un poco Para arriba Y ahora voy a estar agarrando lo que es sombra negra No se preocupen si se mira feo al principio Eso va a depender que al final ustedes vayan poco a poco difuminando Que vayan mezclando lo que es el delineador en gel Lo que pusieron al principio Con la sombra negra Y ustedes van a ir poniendo Van a ir difuminándolo esto poco a poco No se preocupen si ustedes piensan que esto va a quedarles mal No, 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 no Esto es nada más Como les digo solo es cuestión de ir difuminando y arreglando Este tipo de maquillaje es bastante fácil chicas Solamente es dejarla un poquito para arriba Y que no se nos vea mucho corte por al final de nuestro De donde hemos puesto la sombra negra Nada más es eso Y pues como les digo con paciencia Esto se hace bonito Disculpenme mi enfoque de la cámara Pero no se que paso Que se me desenfoca Ahora voy a estar agarrando este color clarito Y lo voy a estar poniendo abajo De mi Del huesito de mi ceja Así lo voy a estar poniendo en el huesito de mi ceja Para que no se ilumine Para que no se ilumine Este Este Y como ven Sigo disminando Sigo arreglando Y más o menos así Es como va quedando Ahora agarro una de estas brochas Que son así como Aplanaditas Pero primeramente voy a pasar poniendo también Lo que es Mi delineador Y mi gel Por el lado de abajo Y luego voy a estar colocando Lo que es sombra negra también Encima de él Como pueden ver Este es el pincel que agarre Se hace un poquito más fácil Pero ustedes pueden agarar cualquier tipo de pincel Y si ustedes tengan que poner lo que es sombra negra encima de nuestro Delineador negro que yo ya coloque por el lado de abajo Con este tipo de maquillaje Yo no voy a utilizar lo que es delineador No voy a delinear mi ojo por el lado de arriba Solamente lo voy a delinear por el lado de adentro del ojo No voy a delinearlo por el lado de arriba Solo voy a poner mis pestañas Y luego de eso voy a delinear Tapando la línea de las pestañas Pero en eso un pasito más adelante Y voy a seguir poniendo lo que es mi color Como es un color como bailiñita Con el pegamento Este es un glitter negro Lo voy a estar colocando Este es un pegamento Que venía con mi glitter Y pues este lo voy a estar colocando así Un poquito no mucho En todo nuestro párpado Y luego voy a estar colocando Con una brochita O con lo que ustedes tengan Con el dedo Como a ustedes se les haga más fácil Y más cómodo Este es el glitter Es en color negro Y lo voy a estar colocando por el lado de encima Donde puse mi pegamento Así es que lo voy a estar colocando a toquecitos Para que no se nos tire mucho En lo que es la cara Ustedes saben que este tipo de glitter O las sombras que tengan Este tipo de brillito Pues siempre nos manchan Entonces por eso mismo lo hacemos con cuidado Para que no se nos caiga mucho En exceso Y nos toque Nos cueste un poquito después Quitarlo Más o menos así Y ya pues Ustedes pueden ir arreglando Donde vean que hay pedazos Que no Que les falta un poco de negro Ahora voy a estar colocando Mi pegamento costiza Queremos dar un look más llamativo Más Ah como les dijera Más cargadito Y las que quieran pues ponerla No ponen Las que no pues igual Ustedes saben que no son maquillaje Que es cuestión de gustos Y pues más o menos así va quedando Es una paletita de Wet n Wild Quería que me dé más claridad Voy a estar colocando otro poquito Por el lado de arriba Lo que ustedes saben es un maquillaje de noche Y pues queremos Que se nos vea bonito maquillaje Y ahora pues Ya tengo mis dos ojos hechos Como pueden ver Vamos a Mancar un poquito La cámara Y voy a estar Contorniendo un poquito Lo que es mi cara No soy experta en esto chicas Pero Ahí vamos intentando A ver como nos sale Esta vez Nunca lo he hecho así Voy a Esta es la primera vez Vamos a intentar Como nos sale Nuestra maquillaje Tengo este Es como Esta es una base No me recuerdo De que marca es En Maybelline No me recuerdo La verdad Ups No Ahí no Ustedes saben que Nada más paren Unas mejillas De corrector En el lado de la frente También Y voy a estar Utilizando Estas dos noches Voy a estar Utilizando esta Para difuminar Un poquito Lo que es El corrector Que hemos puesto Por el lado De abajo De nuestros ojos Del lado De las ojeras Y lo voy a estar Jalando Para el lado De la nariz Un poco Y para el lado De nuestra Mujer Para abajo No lo vamos A jalar Mucho Y así Sucesivamente Voy a ir Difuminando Todo Nuestro Corrector Que he colocado Mujer Mujer Estoy difuminando el café que he puesto Y como les digo chicas yo nunca había hecho este así Espero que me disculpen si no lo hago bien Pero pues ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco Pero igual no quedó mal, quedó bien, me gustó como me quedó Y lo que sobró vamos a irlo poniendo por el lado de abajo también De nuestra mejilla jalándolo para el lado de nuestro cuello Ahora voy a estar colocando, estos son unos en polvo Solo para marcar un poquito Primero voy a estar agarrando esta sombra en color Es un polvito en color vainilla Y lo voy a estar colocando para que nos ilumine más un poquito Y selle lo que ya pusimos de correo Solo para que ilumine un poquito más nuestro rostro Las partes donde hemos colocado el correo Y vamos a retirarlo Bien, bien No vamos a dejar un solo plastón ahí Ahora voy a estar agarrando el color cafecito Y cuidadosamente lo voy a estar poniendo No muy a... No a como ni siquiera a ponerlo muy fuerte Nada más solo es un medio puesto Y ahora voy a estar poniendo también este rubor Que es un rubor como anaranjadito Y lo voy a estar colocando siempre encima De lo que ya pusimos Espero les guste chicas Y que se diviertan pues bien Voy a estar iluminando también La parte de la nariz La parte de las vejillas El huesito de las niñillas Voy a agarrar otra rocha más grande Para poder poner mejor nuestro iluminador Y esto nada más lo es poco Ahora voy a estar colocando Este delineador Que es de la marca Milani Solo para dar un poco de... Afilar un poquito lo que son mis labios Y ahora voy a estar colocando Este labial de MAC Que es el rubí Pero si ustedes no quieren usar este color Muy llamativo en los labios Pueden utilizar también un color más suave que eso A mi pues como siempre me gusta mucho el color rojo El color rojo en los labios O sea de día o de noche me gustan darlo A mi no me importa chicas No me importa si es de día o de noche Mis maquillajes A mi me gustan darlo Para toda ocasión Con tal que me sienta bien Es lo que importa Y pues espero ustedes también sean así Porque como dicen Hay que disfrutar A nuestros maquillajes Es lo único que tenemos Voy a estar colocando un poco Para sellar ya todo nuestro maquillaje Nada más un poquito Lo que se agarra con la brocha De mi polvo en De mi polvo Y voy a estar colocando Como les dije Nada más Solo un poquito De delineador Para que No se nos vean Muy malas detalles Y así quedó este maquillaje Chicas Espero pues que se hayan divertido Muchas gracias Y en la cajita de información Yo les voy a dejar A todos los canales De todas las chicas Que están participando Para que pasen a ver Y les den su apoyo Muchas gracias Por ver mi video Las quiero mucho Cada una Tiene una amiga Bye Chau